¿Cómo te llamas? Camila Camila, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien Tienen que venir a hacerlo, es la recomendación Esto lo tienen que hacer sí o muy Vamos con todo Ya, 9, 8 Ya, dale 1, 2, 1 Está muy bueno Hay que hacerlo Muy bacán, muy bacán Sí